Frente a los actos de sabotaje contra la industria petrolera que pone en riesgo la vida de los barranqueños y afecta al medio ambiente, el alcalde Alfonso El Hach ha convocado a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de seguridad para trabajar en conjunto en el esclarecimiento de los hechos, las investigaciones y la captura de los responsables. En las últimas horas, delincuentes han cometido actos de sabotaje contra la industria petrolera, colocando en riesgo la vida de las personas y la afectación al medio ambiente. Estos tiempos no van a volver a Barranca Bermeja, por eso he convocado a la Fiscalía General de la Nación y a todos los organismos de seguridad para que trabajemos en conjunto, revisando todas las investigaciones que hasta este momento se han venido dando alrededor de estos temas. Nosotros en Barranca Bermeja no volveremos a repetir la historia, somos una ciudad nueva, una ciudad del centenario que sale adelante. Se espera con las medidas tomadas puedan permitir dar con la captura a los responsables, cuidar el medio ambiente y garantizar la seguridad en todo el territorio barranqueño. Gracias.